A causa del COVID-19 se han incrementado de manera drástica las solicitudes de ambulancia de quienes marcan al teléfono 911 en la zona urbana y cunorbada de Puebla. Cuando inició la pandemia, los servicios de salud recibían entre 5 y 7 llamadas de auxilio por día. Después aumentó a 25 solicitudes diarias y desde hace un par de semanas se reciben por lo menos 40 peticiones de asistencia, es decir, 40 peticiones de ambulancia solo para mover a pacientes COVID. Actualmente, fíjese que el sector salud solo tiene 7 ambulancias COVID disponibles en la zona metropolitana y 12 para otro tipo de emergencias. ¿Por qué la ambulancia tiene que ser COVID? Por el tema sanitario, porque los paramédicos que van en ellas deben llevar el traje, que usted está viendo en pantalla. Después tiene que haber un proceso de sanitización a fondo, tiene que llevar oxígeno en cantidades suficientes el equipo. Así las cosas. Bueno, hay 7 ambulancias COVID en la zona metropolitana y 12 para otro tipo de emergencias. Así es que hoy es muy complejo poder atender cualquiera de las peticiones que se está haciendo. Además, fíjese, un servicio COVID, desde que se recibe y se despacha la ambulancia hasta que llega y atiende al paciente y traslada al paciente, puede demorar un servicio 4 horas. Usted me va a decir, ¿por qué tanto tiempo? Porque el paramédico llega al lugar del servicio, nuevamente revisa sus condiciones sanitarias, entra al lugar donde se encuentra el paciente, no es sacarlo y llevárselo, tiene que entrar en un proceso de estabilización, tiene que haber un proceso de sanitización sobre el paciente, lo meten a la ambulancia y luego la parte más interesante de todas, ¿en qué hospital me lo aceptan? Porque los hospitales se encuentran muy cerca del límite de su capacidad. Y después de que sale el paciente, a sanitizar ambulancia, a sanitizarse el personal y a esperar o atender el siguiente servicio. Muy complicado, profundamente complicado el tema. ¡Gracias!